Exactamente. Licenciado, si nos puede comentar la capacitación que se está llevando a cabo en este momento. Estamos ahorita el presidente de la Junta Local de aquí de Ciudad Juárez, el anciano Joaquín Barrio, el director de normatividad de la Secretaría, el doctor Armando Rocha Costa y el servidor, impartiendo una plática acerca de las implicaciones legales de la reforma laboral aquí en Index Juárez. Es una capacitación que se imparte de acuerdo a los convenios que tenemos ya fijados desde el inicio de la administración con el sector patronal y con los sectores obreros. En este caso estamos con el sector patronal de la ciudad Juárez y es un punto de vista de la autoridad en los principales puntos, en los puntos más impactantes que la reforma laboral a la ligera del trabajo que entró en vigencia en diciembre. Nosotros creemos que han sido los de mayor repercusión para el sector empresarial. ¿Cuáles serían estos puntos que más han impactado? Bueno, tenemos, ahorita está precisamente el presidente hablando acerca de las modificaciones en materia procesal general, en el manejo administrativo interno de la autoridad, las obligaciones que nos impone, los cambios que ha habido en los formatos, los cambios en los procedimientos y no nada más en el procedimiento ordinario, los procedimientos para procesales, registro de cédulas, etc. Una serie de cambios que nos han estado obligando a realizar como autoridad y obviamente que al sector patronal y obrero les tendrá que implicar también cambios en sus esquemas para manejarlos y para cumplir. Estamos hablando acerca también de la transparencia que nos obliga ya a hacer públicos los reglamentos interiores además de los contratos colectivos, etc. Hay una serie de implicaciones y una de las dos principales implicaciones que son los cambios en las formas de contratación y la regulación de la subcontratación o outsourcing que es muy socorrido por la industria maquilada. Claro. ¿Qué tantas dudas se han presentado en estos primeros meses después de la promulgación de esta ley? En los primeros meses tuvimos una serie de inquietudes, de dudas que han surgido que afortunadamente hemos estado... Gracias. Gracias.